En estas condiciones sigue la infraestructura del complejo histórico. Sus techos están en mal estado y a punto de colapsar. Hasta el momento la solución para su mejoramiento es incierta y se desconocen las acciones que se tomarán para su solución y arreglos a la parte de su infraestructura. La situación ha venido agravándose y no hemos, digamos, encontrado o no hemos obtenido una respuesta favorable por parte del Ministerio de Cultura. Por ahí hay una entrevista con el representante de la Cámara, Silo Rodríguez y el actual Ministro de Cultura, donde el Ministro de Cultura se compromete y queda sentado en un acta que se va a tener en cuenta la cuestión del complejo histórico. Pero realmente estamos a la espera como hemos estado a la espera todos estos años. El historiador y presidente de la Academia de Historia de la Ciudad indica que desconoce sobre los recursos asignados para el mantenimiento. Nosotros no tenemos conocimiento oficial de ningún tipo de recursos. Igual que ustedes, he escuchado los comentarios de que se había probado alguna partida, pero yo no puedo afirmar ni negar nada porque no tengo conocimiento oficial. Lo que sí es cierto es que hay riesgo de colapso y que se puede presentar una emergencia para los trabajadores.